Muy bien, seguimos con más de Somos Tu Revista. Ya no más, de enseguida no más nos vamos a ir al sector de la cocina donde vamos a preparar algo exquisito. Y Mónica creo que nos dice que, no sé si va a preparar, ¿qué me ha dicho? Pacú, Pacú a la sardina, no sé, algo así, algo importante. A ver, vamos a probar. Pero a ver, hace un momento, perdón, a todos mis queridos televidentes, hablaba sobre la honestidad, sobre la conciencia, que tal vez pocos tenemos. Pero el día de hoy quiero, por favor, que den en las cámaras a estos tres compañeros, a estos tres estudiantes de la Universidad Pública del Alto. Por favor, podemos enfocarlos. Acá, acá se ve la honestidad, sobre todo el tema de la conciencia. Aquí están los muchachos. Uno de Ingeniería de Sistemas, Educación Parvularia y Ciencias de la Educación. Un fuerte aplauso, por favor, a estos muchachos. Que ellos tienen la honestidad, la conciencia, y me imagino que también algún día serán padres, madres, y también reflejarán lo mismo hacia los hijos. A ver, ¿ven esta mochila acá? Pues esta mochila se perdió en inmediaciones de la UPEA. Ya, una mochila. Y aquí los compañeros lo trajeron y también dijeron, ¿qué hacemos con la mochila? No, vamos, la conciencia y la honestidad. Vámonos al canal y vamos a decir, ¿de quién es la mochila? A ver, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Primeramente, buenos días a todos, a todos mis compañeros de la UPEA, sobre todo a la carrera de Ciencias de la Educación. Nosotros los tres, mi compañero y mi compañera y yo, estábamos de bajada yendo ya a comer. Ya. Y nos habíamos encontrado con la mochila afuera del emblemático. ¿Fuera del emblemático? En la acera. ¿En la acera? Sí, y nos preguntamos que si era de alguien, de tal persona que estaba ahí sentada afuera del emblemático o de los autos que estaban ahí. Ya, y nadie sabía. Nosotros preguntamos a las personas que si era de ellos o a las personas que estuvieron dentro de los autos que si era de ellos también. Ya. Las cuales nos dijeron que no y de que no habían visto tampoco de quién era o quién lo había dejado ahí. Uh-huh. Nosotros nos preguntamos de quién era y de que si le decíamos a la policía, porque también la policía estaba allá afuera. Claro. O también llevar aquí al canal 25 para comunicar que la mochila se había extraviado. Excelente. Está. Fuerte aplauso por favor, esos muchachos. Eso es honestidad. Eso es lo que también ustedes tienen que... Esos son valores fundamentales en la vida. Cosa que se puede... También tiene que replicarse eso a nuestros niños. Niños, ustedes que nos están viendo, tal vez muchos, que están en turno en la tarde, ahí está. Usted cuando agarra un lápiz, un bolígrafo, una gomita mínimo, devuelva a la profesora, le entrega a la profesora, dígale a la profesora, se perdió esto. No se lo lleve a su casa. Y usted, papá, mamá, que me está viendo, usted que tal vez está en la casita o está ahorita en la calle o está ya queriendo tal vez y queriendo irse a almorzar. Ahí está. Eso es honestidad. Y usted también, papá, no puede recibir cosas ajenas en casa. ¿No es cierto? Pero a ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañera? ¿Cómo estás? A ver, por favor, coméntanos. Buscaron en todo lugar. Nadie, nadie sabía de esta mochila. No, preguntamos y dijeron que no, de ninguno de ellos era. Ajá. Muy bien. Estaba en las gradas, en la acera, ¿no? Ajá. En la acera, de la puerta aquí principal, del edificio emblemático. Sí. Ajá. Uy, alguien tal vez apurada, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Y tú eres en la carrera de educación parvularia, ¿sí? Sí. Con un saludo especial, la carrera de educación parvularia, importante. Ahí está, no solamente es el profesionalismo, no, la excelencia académica, también la honestidad que uno tiene que, los docentes mismos también tienen que inculcar. Pero a ver, antes de hablar con el compañero que me dice que tiene miedo a hablar del micrófono, pero sí, vamos a hablar con él. Nos hemos tomado la atribución, perdón, mil disculpas, tal vez de buscar un poco y saber de quién es esta mochila, ¿no? Porque de estas mochilas hay hartas, ¿sí? Yo creo que hasta aquí vi a una de mis compañeras llevar esta mochila. Pero a ver, por favor, hemos un poquito, hemos abierto la mochila y hemos visto, ¿para quién? ¿De quién es esto? Y aquí hay un hombre, la muchacha se llama Dana, Dana Mena Zaire, vive en la zona Munaypata, dice acá, ¿no? Ahí está su número de teléfono también, que no podemos dar, por ahí no más, sucede cualquier cosa, pero ahí está, Dana, Dana Mena Zaire. A ver, la universitaria que perdió la mochila se encuentra acá en inmediaciones de lo que es Canal 25, UPEA Televisión. Aquí hay tres muchachos de la Casa de Educación, si es de Educación, Educación Partularia, así mismo Ingeniería en Sistemas, ¿no? Vinieron a entregar esta mochila. Si te olvidaste, Dana, Dana Mena Zaire. Si tienes algunos amigos, compañeros que tal vez nos están viendo por ahí, las conocen, díganle que se venga acá al canal y nosotros le vamos a devolver su mochila. Aquí está, aquí está la mochila. Me imagino que también hay documentación importante ahí y cuadernos, las tareas, a veces pierde, uy, no sabes qué vas a hacer, ¿no? Entonces, por favor, hacemos un llamado a Dana, Dana Mena Zaire. Es Dana Mena Zaire, ¿no? Dana, exacto. Dana Mena Zaire. Ya, ahí está. Entonces, hacemos el llamado a la compañera, por favor, que perdió. Acá está tu mochila, Dana. Aquí está tu mochila. Sin duda es importante. Muchísimas gracias, muchachos. Me alegra. Felicidades para ustedes. Y esto que se explique. Un día ustedes van a ser padres de familia, madres de familia. Y esto también se explique en estos valores fundamentales que tienen que seguir en estos, ¿no? En los ciudadanos. Entonces, por favor, yo agradecer de todo corazón. Pero, UPEA Televisión siempre va a ser agradecida y siempre va a incentivar esto de la honestidad, ¿no? El tema de que seamos conscientes de todos. Tenemos acá, por favor, préstame, préstame. También tenemos regalitos para nuestros compañeros. Gracias a producción, a mi querido compañero Edwin. Tenemos regalitos para ustedes. Porque eso se ha que gratificar. Cuando hay conciencia, hay honestidad. ¿Es cierto? Yo les incentivo a ustedes también a que, por alguna manera, esto también inculquen a sus hermanitos, ¿no? A veces la mamá tal vez está trabajada, ocupada, no sabe, ¿no? Y el niño, el hermanito llega con un libro que no es el suyo. Y a veces los papás, ay, ya ni modo, pues, hay que estar, ¿no? A veces, yo he escuchado. Pero muchas veces hay que decir, no, a ver, ven, ¿dónde se encontró el libro? Ya, vamos, yo, por favor, con la profesora, ¿no? Ir a hablar, profesora se encontró. Al día siguiente, profesora se encontró mi sobrinito, o mi hermanito a este libro, ¿no? ¿O no? Es la verdad, yo también había perdido algunas cosas. Sí. De las cuales yo me preocupaba mucho. Y sé cómo debe estar aquí la compañera preocupada de su mochila, o tal vez debe estar llorando, debe estar preguntándose a quien sea. Exacto. También sabiendo de, no sabes dónde está. Entonces, nosotros decidimos llevar aquí al canal y comunicar dónde estaba la mochila y dónde estaba allá. Exacto. Muy bien, hacemos el llamado a Dana, ¿no? Dana Menas Aires. Dana, aquí está tu mochila. Dana Menas Aires. Si hay algunos estudiantes, amigos que nos siguen a través de la página de Facebook, a través del celular, uy, Dana, mira tu mochila, ven, venga, se coge sin miedo acá. Tu mochila se encuentra acá en instalaciones de Canal 25. Gracias, chicos, muchísimas gracias. Quiero darles un fuerte aplauso, por favor. Quiero regalarles este libro, libros importantes, el Tinku, gracias al Instituto de Investigación. Ahí está. Quiero por lo menos esto regalarles. Y sin duda, importante es, chicos, la honestidad, porque no quieres hablar, pero ahí está, mira. Importante, ahí está. Muchísimas gracias, chicos. Por lo menos nosotros, de IPA Televisión, eso es lo que queremos, ¿no? Gratificar a muchos jóvenes. Yo como quisiera que acá venga, diga, alguien diga, no, ¿sabe qué? Me encontré esta billetera, están como 500 bolímetros acá. Quiero, por favor, regalarles, ¿no? Esa honestidad se nos está terminando. Esos son valores fundamentales que tienen que seguir. Muchísimas gracias. Y una vez más, un fuerte aplauso, por favor, acá a los muchachos. ¿Tu nombre cuál es, perdón? Eric Joan Jiménez. ¿Eric Huanca? Eric Joan Jiménez. Eric Joan Jiménez. ¿Tu nombre, mamita? Adriana Chiara Guarachi. Adriana Chiara. Chiara, ¿no? Adriana Chiara. ¿Tu nombre, amigo? A ver, así. ¿Vas a hablar, sí o sí? ¿Cuál es? Calef Jiménez. ¿Ah? Calef Jiménez. ¿Calef? Calef Jiménez. Uy, bonito nombre. Calef Jiménez. Felicidades. Ahí están los chicos. La honestidad, ahí está presente. Muchísimas gracias. Muy bien, ahora sí, con esto, importante, la mochila se queda acá, por si acaso. La mochila se queda acá. Esperemos. Si en caso, tal vez hay algo, chicos, y tal vez ustedes, ¿no? Tal vez la muchacha, alguien se ha dicho, ciertos muchachos han levantado tu mochila. Tráiganla acá, tráiganla acá. Tráiganla acá a la muchacha y será interesante, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, hermano, muchísimas gracias. Ahí estamos para siempre ayudarlos. Gracias, la honestidad. Aquí están los muchachos. Muchísimas gracias. Muy bien. Espérenme, no más. Yo me voy a ir ahora sí.